Saludos a mi gente, bendiciones a los hermanos, yo en Heredia nuevamente, y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos aclarar todo lo que vamos a hacer en Cristo, que Él nos favorece. Así que mi gente, hoy vamos a estar viendo la participación, Unidos para Durar, en el Congreso o en el campamento, o en el evento que se llamó Resistencia. No sé, este campamento, algunos de ustedes me enviaron mensajes con el flyer por si quería participar o ir a ese lugar, pero lamentablemente, como vivo en los Estados Unidos, se me hace un poquito complicado bajar de repente como trabajamos y tenemos tantas cosas que hacer aquí, pero el año que viene, díganme con tiempo, para el año que viene, si Dios lo permite, nosotros vamos a ir para allá. Así que nada, Unidos para Durar, una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento y una de las más comprometedoras. Yo voy al 100% a Unidos para Durar. Durar, una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento y una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento. Durar, una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento y una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento. Durar, una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento y una de las mejores agrupaciones cristianas en este momento. Vamos el pueblo con la mano arriba Los santos Le damos gracias Señor, adoramos tu nombre Eres el Dios Todopoderoso Nos paramos ante tu presencia para rendirte tributos a ti Tú eres el ser más importante en este lugar, aleluya Y nosotros le vamos a dar la gloria siempre Porque tú, Señor Hey, intro Súper, súper buena La introducción me encanta Me gusta la Antes de proseguir Me gusta la parte Al principio cuando el piano Ese es como contratiempo A mí me encanta Así que si todo el mundo puede implementar eso Ustedes saben que eso es súper, súper bueno Miren ahí Eso es súper, eso Eso es duro A mí me encanta esa parte Así que nada, vamos a seguir viendo el video Vamos a seguir analizando ustedes Déjenos en los comentarios que ustedes piensan hasta ahora Del video ¡Aleluya! 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 Te adoramos Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! 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 Te presento ante ti Me transforma todo en mí Aleluya Necesito un encuentro No puedo estar lejos de mí Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tómame, lléname El león es aquí, sus ruidos son las fuertes Él es grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tómame, lléname El león es aquí, sus ruidos son las fuertes Él es grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte No me dejas ir, eres tu buen padre Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte No me dejas ir, eres tu buen padre Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres tu buen padre Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres tu buen padre Vamos, levanta tu mano, viva para el señor Ese swing de esos metales tan duro Ese swing de esos metales tan duro Ey, tan duro, duro, duro O como muchos lo conocen, lo cachimbo Lo que más me gusta de esta canción o de... De esa parte de Unidos para adorar Es que la canción no es tan rápida Que tú no puedes entender las letras Ni es tan rápida de que tú no puedes disfrutarlas Sino que está... Tiene un tiempo, tiene un tiempo bien, bien satisfactorio Para tú disfrutar Yo sé que quizás tienen diferentes temas Que algunos más rápidos que otros Pero me encanta esta canción de Unidos para adorar Por el tiempo que tiene Uno lo puede disfrutar, saborear Cada parte de la canción Los saxofones, la trompeta, lo trombón, el piano Increíble pero cierto Así que mi gente, la juventud Adorando a Dios para muchos La juventud de hoy está perdida Pero aquí podemos ver que hay una juventud Que todavía ama a Dios Con dificultades, sí Con flaqueos, claro Con tropiezo, claro que sí Todos tropezamos y todos Tenemos lugares donde necesitamos ser fortalecidos Por el Señor Pero a pesar de todas esas cosas Nuestra alma y nuestro corazón Pertenecen al Señor Aún con nuestras debilidades Porque nuestra debilidad Es donde el poder de Dios Te dejo que lo termine en los comentarios Mis ojos no se ven pero mi corazón me siente Está aquí, no son cosas de mi mente Que tómame, lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no se ven pero mi corazón me siente Está aquí, no son cosas de mi mente Que tómame, lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres tu buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres tu buen padre Sé que estás aquí Así que mis gente bendiciones Le hablo a su hermano Joan Heredia Unidos para adorar Como le dije Una de las mejores para mí Esto es Joan el profesor solamente diciendo Porque todo el mundo tiene que tener Su propio criterio Yo tengo el mío Mis agrupaciones que más me encantan Las que más me gustan Y Unidos para adorar Estar entre ellas Así que Unidos para adorar Súper bueno Ey, la cantante Siempre me recuerda a Juliana Tienen como una tonalidad Similar a ella Y por eso cuando Escuché Unidos para adorar Yo dije Wow Así que mis gente bendiciones El próximo año Y nos vemos en el próximo video Unidos para adorar Los mejores Ellos prometen Mucho pero mucho Pero mucho Así que síganlo Vayan al canal de YouTube De ellos Que está en la descripción Y vean los otros videos Porque hay otras cositas Emma déjame darte un chin 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 Para que vean Lo que hay en el canal De ellos Y vayas Y te suscribas Y le dejes saber De que vienen Del parte del canal De Joan al profesor Así que mis gente bendiciones La próxima Y nos vemos En el próximo video ¡Aleluya! ¡Ey es el rey! ¡Ey es el rey de mi vida! ¡Ey es el rey! ¡Ey es el rey! ¡Que reina con autoridad! ¡Somos todos indefensos! ¡Aleluya! ¡Gracias!